La cifra de las decenas de un número de dos cifras excede en dos. Dos cifras, ¿verdad? Como son dos cifras, vamos colocando por acá a b y para que sea un numeral de dos cifras va a la rayita arriba así. Ya está. Ahora, las cifras de las decenas. Acá la b es de unidad y la a es decena. Así que las decenas, o sea, a excede, o sea, sobrepasa en dos. Como sobrepasa en dos, tengo que restarle ese dos para que sea igual a la cifra de las unidades, o sea, al b. Ya está. Y el número, o sea, se refiere a todo esto, excede. Ahí aparte, entonces, este número excede, o sea, sobrepasa en 27. Así que le tengo que restar para que sea igual, para que no exceda. Así que por eso igual a 10 veces. 10 veces, o sea, 10 por 10 veces las cifras de las unidades. Unidad es el b. Listo. Ahora, para que no haya esta rayita de numeral, tenemos que transformar a esto. Y primero se coloca la unidad que es el b, más al siguiente por 10. 10 por a, 10 a. Si habrían acá más números, al siguiente sería por 100. Y si hubiera otro, al siguiente por 1000, etc. Ahora baja, baja todos los demás. Y vemos que hay dos variables, el a y el b. Así que, acá al costado vemos, y el b ya está despejado. Es igual a a menos 2. Buscamos el b. Aquí hay uno. Así que en vez de ese b, vamos a colocar a menos 2. Y todo baja. Acá 10 por b, o sea, 10 por todo esto. Sería 10 por a, 10 a, menos 10 por 2, 20. Ahora, a un lado los que tengan a y al otro los que no tengan, ¿verdad? A ver, acá podríamos colocar los que tengan a. A, por ejemplo, el a se quedaría por acá. Más 10 también, ¿verdad? A, más 10 a. Otro que tenga a al otro lado, pero acá está con signo más. Y como se va a trasladar a este lado, cambia de signo. Sería menos 10 a. Y el otro los que no tengan a. O sea, se queda el menos 20 que está por acá. Menos 2 pasa como más 2. Así, signo cambiado. Ahora, menos 27 pasa como más 27. 10 a, menos 10 a se van y solamente queda a. Y a este lado, a ver acá, 27 más 2 es 29. Y 29 menos 20 es 9. A vale 9. Y de acá sale el b, ¿verdad? A es 9. Acá sería 9 menos 2, 7. La pregunta era, ayer el número del que se hablaba al comienzo, ¿verdad? A, b. Ya lo tenemos. A es 9, b es 7. 97 es la respuesta. Ya no se coloca la raíz de arriba porque eso se coloca solo cuando es desconocido el número. Acá sí se conoce, es 97. Y esta es la respuesta. 97. 97. 97. 97. 98. 97. 97.